hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal en el día de hoy les quería compartir un nuevo emulador para que ustedes puedan utilizar en su computadora de gama baja este emulador me funcionó a mí en mi computadora que tiene dos núcleos y que tiene cuatro gigas de memoria así que si tú tienes estos componentes similares pues quizás este emulador te pueda servir así que si quieres ver cómo se instala y cómo se configura este emulador quedate en este vídeo porque ya vamos a comenzar bien gente lo primero que vamos a hacer es ir al enlace que va a estar en la descripción de este vídeo cuando tú ingreses a ese enlace te voy a llevar a mi página en donde tú vas a encontrar un poco de información acerca del emulador y también vas a encontrar el enlace para que lo puedas descargar completamente gratis en mi caso yo ya tengo descargado el emulador así que como puedes ver aquí lo tengo en el escritorio para comenzar la instalación es súper sencillo la instalación es como todos los emuladores solamente le vamos a dar doble clic para que se abra el asistente instalación nos va a salir la ventana del asistente instalación del emulador como puedes ver le vamos a dar un clic en instalar y vamos a esperar hasta que se descargue el emulador cuando se termine la descarga del emulador te va a salir una ventana como la que teníamos antes pero te va a salir un mensaje diciendo que el emulador se está instalando así que vamos a esperar hasta que se instale por completo este emulador una vez que ya se completa la instalación nos va a salir una ventana como esta en donde vamos a apretar en start para que inicie el emulador obviamente así que vamos a esperar hasta que inicie el emulador bueno en este caso creo que no es el emulador es una tienda prácticamente como la de game loop así que lo que vamos a hacer ahorita es instalar un juego vamos a ir a este botón de búsqueda y vamos a buscar el free fire como puedes ver aquí ya nos da el free fire como una recomendación vamos a entrar a él y vamos a apretar en el botón de instalar obviamente aquí creo que nos va a pedir que iniciemos sesión en google play así que vamos a esperar hasta que nos lance el emulador bien gente ya se acaba de lanzar el emulador como les dije antes este emulador es como el game loop tiene su tienda en donde nosotros podemos descargar los juegos y tiene aparente el emulador en donde nosotros vamos a jugar los juegos que le instalemos a este emulador va a empezar un poco el proceso de descarga y actualización de los servicios de la google play quizás cuando sea tu primera vez se te cierre la google play así que no te preocupes vuelva a entrar a la google play para que podamos iniciar sesión apretamos en este botón de iniciar sesión para que nosotros podamos meter nuestra cuenta de google play como ya saben si no tenemos una cuenta de google play no vamos a poder utilizar la google play así que te recomiendo que te crees una cuenta es totalmente gratis solamente debes de irte a gmail y ahí te puedes crear una cuenta de google completamente gratis que te va a servir para cualquier aplicación de google aquí voy a meter mi cuenta así que yo te voy a ver más adelante cuando ya termine este proceso de iniciar sesión vigente y acabé de meter mi cuenta de google en el emulador así que ya puedo utilizar la google play aquí como puedes ver ya tengo el free fire así que le vamos a dar en el botón de instalar para que se comience a descargar e instalarse este juego en el emulador así que con la edición ya va a tener descargado el free fire para iniciarlo vigente yo ya acabé de iniciar el free fire como puedes ver funciona muy bien ahora sí vamos a pasar a la configuración para que funcione en tu computadora de gama baja lo primero que vamos a hacer es ir a los ajustes del juego y bajar en los gráficos literalmente bajarle los gráficos a un juego así que nosotros ganemos un poco de estabilidad y de fps así que vamos a ir a los ajustes del free fire vamos a ir a la opción de display en este caso en inglés en español diría pantalla y aquí lo que vamos a hacer es bajarle a los gráficos bajo lo bajamos y prácticamente con esto estamos ganando un poco de fps ahora lo que vamos a hacer es ir a configurar el emulador si nosotros configuramos bien el emulador vamos a generar o vamos a obtener más estabilidad durante los juegos así que vamos a ir al apartado de los ajustes del emulador para entrar a los ajustes del emulador solo debemos de ir a esta opción vamos a ir a setting y aquí están los ajustes del emulador como puedes ver aquí dice setting generales y aquí si tú quieres habilitar el modo rock el cual este modo te permite instalar aplicaciones que requieran permisos de administrador ahora en la opción de performance setting aquí tenemos una opción muy importante que sería la configuración de los cpu y de la memoria que tengamos en nuestra computadora como la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos una computadora de gama baja podemos hacer una configuración manual y así podemos sacarle el máximo provecho de los recursos mínimos que tiene nuestra computadora el emulador se auto configura solo generalmente te va a venir en la opción más alta pero a veces por ejemplo yo tengo una computadora de dos núcleos selecciono los dos núcleos pero en la memoria solamente me pone un giga de memoria así que lo que podemos hacer es ir a la opción de custom y aquí le vamos a poner todos los núcleos que tiene nuestro cpu como te digo en mi caso mi cpu solamente tiene dos núcleos yo le puse dos núcleos ahora en la memoria mi portátil tiene 4 gb de memoria son 3.8 gb de memoria utilizable así que para que el emulador funcione yo te recomiendo que le pongas 3 gb o 2 gb dependiendo si tienes algún problema con el sistema en mi caso yo le voy a poner 3 gb porque así puedo tener un excelente rendimiento en el emulador y además no puedo saturar lo que sería el sistema ahora en el modo de gráfico aquí es muy importante como siempre les he dicho a ustedes la opción de OpenGL es para computadoras de gama baja además de que esta opción nos permite dar más fps o sea nos ofrecen más fps a comparación con la versión de DirectX y si te preguntas que si DirectX es bueno DirectX es muy bueno pero lo malo es que te consume recursos de tu computadora como nosotros tenemos una computadora llegamos a baja obviamente no lo vamos a seleccionar porque nos va a ir fatal así que lo que nosotros debemos de seleccionar siempre es OpenGL si tú has instalado algún juego y este juego no te ha funcionado a la primera lo que generalmente las personas que sabemos este mundo de juegos solemos bajar los gráficos a los juegos para que este juego pues se pueda ejecutar y también lo que sabemos hacer es ir a los ajustes gráficos y bajarle la resolución muchas veces bajarle la resolución a un juego nos permite que el juego se ejecute y que por ahí nos vaya a más de 30 fps así que como nosotros tenemos una computadora de gama baja yo te recomiendo que utilicemos la resolución más baja que nosotros podamos encontrar dentro del emulador en este caso sería la de 960 x 540 esta sería la resolución más baja que soporta el emulador así que vamos a seleccionar esa ahora vamos a ir a la opción de interfaz aquí prácticamente esta opción es para personalizar en mi caso no me gusta este puntero así que lo voy a seleccionar así que ahora pasamos a la opción de sonido y aquí vamos a seleccionar obviamente en nuestros para adelante o audífonos que nosotros tengamos conectados en nuestra computadora en este caso voy a seleccionar esta opción ahora vamos a ir a la opción de game setting aquí podemos configurar a cuántos fps nos va a ir el emulador como sabemos jugar a 60 fps es lo más recomendable tanto para celular consolas y computadora pero en nuestro caso como tenemos una computadora de gama baja yo les recomiendo que lo pongamos en 30 fps si tú tienes componentes un poco más actuales pues lo puedes utilizar en 60 fps ya que tu computadora si lo podría soportar ahora si bajamos un poco vamos a encontrar algunos ajustes muy importantes por ejemplo aquí mouse aceleración nos dice que si nosotros queremos desactivar la aceleración de windows si te viene desactivada yo te recomiendo que la active para que se deshabilite la opción de aceleración de windows y más abajo tenemos la opción de textura esto lo vamos a dejar por el efecto y ahora en teléfono y internet aquí nosotros vamos a encontrar una opción muy importante como sabemos actualmente ya casi todos los emuladores de android ya tienen lo que serían modelos predeterminados para que nosotros podamos elegir el modelo más usado por la gente que juega free fire es el azul rock 2 porque este teléfono nos permite dar un rendimiento excelente además de que nos ofrece una sensibilidad súper buena así que vamos a ver si podemos encontrar el azul rock 2 como puedes ver aquí si se encuentra así que lo vamos a seleccionar y esta sería toda la configuración que yo le hice al emulador para que funcione en mi computadora así que cuando tú ya termines de configurar lo que sería el emulador le vas a dar en sabe vamos a apretar en el botón de reiniciar ahora para que se reinice el emulador y para que se nos guarden los cambios una vez que ya se haya reiniciado el emulador vamos a abrir el free fire para ver cómo es que nos va y así nosotros podemos entrar al juego y lo que vamos a hacer es configurar lo que serían los botones como puedes ver al momento de iniciar el juego ya vienen por el efecto algunos botones en el caso de que a ti no te guste esta configuración tú la puedes cambiar sin ningún tipo de problema si a ti no te gusta que al momento de iniciar free fire aparezca esta ventana o estas opciones yo te recomiendo que actives esta opción y le decimos ok así ya nunca te va a aparecer esa ventana al momento de que tú inicies el juego bien ahora aquí lo que vamos a hacer es ir a la opción de controles vamos a ir a un custom hook vamos a crear una configuración que no se nos trabe en este caso es la típica configuración que yo siempre sé hacer así que les voy a dejar la configuración ya cuando ya termine bien gente ya acabé de configurar lo que serían los botones dentro del free fire con esta configuración no vas a tener casi problemas yo siempre la he utilizado en cualquier emulador y no he tenido casi ningún tipo de problema con esta configuración como ya he cambiado los botones como puedes ver hay algunos botones que no se encuentran ubicado en su lugar así que para moverlo lo que nosotros vamos a hacer es ir a esta opción de este teclado le damos un clic se nos va a abrir una pestaña en donde nosotros vamos a tener algunas opciones para poder colocar los botones ahora lo que voy a hacer es mover las teclas en donde están ubicados todos los botones que acabáis de cambiar bien gente ya acabé de mover las teclas a cada botón dentro del juego ahora te voy a explicar algo muy importante que tú debes de aprender y es que cada emulador tiene su modo de disparo y cada emulador tiene una tecla diferente para entrar a este modo de disparo si tú no sabes cuál es la tecla no te preocupes porque nosotros la podemos cambiar como puedes ver aquí se encuentra la tecla que nos permite ingresar al modo de disparo si nosotros damos un clic nosotros vamos a poder cambiar la tecla que se encuentra ahí en este caso se encuentra como un tipo de guión lo que vamos a hacer es apretar la tecla que nosotros vamos a querer utilizar para entrar al modo de disparo en mi caso yo estoy acostumbrado a entrar al modo de disparo con la tecla control así que yo voy a poner esta tecla ahora en este apartado de mouse sensitivity aquí esta opción es para que nosotros podamos configurar la sensibilidad dentro del emulador en este caso se encuentra en un 20% lo malo de este emulador es que no nos permite configurar la sensibilidad por separado ya sea la de x o y así que este ya sería un punto muy negativo para el emulador pero como es un emulador de gama baja no le podemos exigir tantas cosas así que si tú sientes que la sensibilidad dentro del emulador te va muy lenta pues obviamente tú le vas a aumentar en mi caso lo voy a dejar en un 50% para que tanto la de x como la de y se encuentren en una sensibilidad normal o que no se encuentren tan acelerado así que lo voy a dejar en un 50% y una vez que ya terminemos de configurar los controles vamos a darle en sabe y con esto ya hemos configurado los controles para poder jugar al free fire para resumir el vídeo el emulador funciona muy bien para computar de gama baja puedes jugar de forma casual al free fire sin ningún problema pero si quieres jugar de una forma competitiva pues lamentablemente el emulador no cuenta con una sensibilidad muy buena así que si tú quieres jugar al free fire de una forma competitiva yo te recomiendo el emulador blue stack yo acabé de subir una versión de blue stack que está full optimizada para computadoras de gama baja así que ves a verla para que puedas jugar la free fire de una forma competitiva en tu computadora de gama baja yo espero que realmente te haya servido este emulador si es fácil no olvides que te puedes suscribir al canal ya que yo estaré compartiendo varios emuladores de gama baja que te puedan servir en tu computadora esto ha sido prácticamente todo el tutorial que les quería enseñar el día de hoy espero que les haya servido yo me despido y espero verlos en el siguiente vídeo de este canal